Antes de comenzar, recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo. Y recuerda, revienta el botón a like si te ha gustado el vídeo. Vale, a darle caña con la pelea. No me siento muy bien. Ya no tienes ningún lugar para correr. Puedo sentir un poder entrando por los otros. ¡Sí! ¡Final feliz! ¡Mierda! ¡Estoy super muerto! ¡Mierda! ¿Ahora tiene mis poderes? ¡Oh no! ¡Puedo olerme el culo! ¡Estos son los peores efectos especiales que haya visto! ¡Oh, estúpido Venom! ¡Diablos! ¡Bien! Es hora de mostrarle mi habilidad especial. ¡Correr! ¡Está. ¡Justo en helado! ¡Bien! ¡Ya estuvo! Mueve ese culo Bueno, la verdad es que Yo soy Erotman ¿Qué? Resista, señor Stark Ey, hola Oli Te tengo No eres el señor Stark ¿Quién eres tú? Soy tu más grande fan Pikachu ¿Qué? Esto se volvió demasiado raro Vamos, guapo No pares ¡Ve tras él, tigre! ¿Pero qué chingados acaba de pasar? Espero que te haya gustado mucho mi efecto de barras de vida Si es así, no dudes en dejarme un comentario Y si quieres ver más peleas con barras de vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada Hasta el siguiente video, adiós Oye tú, ven y déjame un like Si te han gustado mis videos Ven y déjame un like Si te han reído y disfrutado Ven y déjame un like Si te han quedado ya las puedes Venga, dale a suscribir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.